Hola amigos, bienvenidos, yo soy RafaGec2013 y el día de hoy les voy a enseñar a instalar el software Calcul en Ubuntu 14.04 Lo primero que hacemos es abrir un explorador web, por ejemplo Mozilla Firefox Escribimos en el buscador Calcul Linux Vamos a Enter Abrimos esta página que dice SourceForge Y le damos aquí clic en donde dice Download Esperamos 5 segundos Y verificamos que este seleccionado Save File y le damos OK Una vez que lo haya terminado de descargar tenemos dos opciones La primera es simplemente hacer doble clic, nos abre el software center de Ubuntu, por el centro de software de Ubuntu Y nos aparece el nombre del paquete y acá un botoncito que dice instalar Podemos simplemente darle clic ahí e instalarlo Pues para después meterle la contraseña y que el computador lo instale Hay otra manera que es mediante la terminal Abrimos una terminal Abrimos una terminal Vamos a la carpeta donde lo descargamos En mi caso es CDDownloads Si usted tiene Ubuntu en español Lo más probable es que la carpeta sea descargas No Downloads, sino descargas Escribo ls Como ven dentro de la carpeta está el paquete que acabo de descargar Que se llama calculator Bueno ahora para instalarlo Bueno ahora para instalarlo utilizo el siguiente comando Sudo Perdón Dpkg Sudo es para que me de privilegio de superusuario Y pueda instalar y desinstalar a mi antojo Dpkg es un programa para instalar Es un instalador Raya Y para indicarle al programa que va a instalar Y a continuación escribo el nombre del paquete Y le doy enter Introduzco la contraseña Y pues ya puedo abrir calculator Sin ningún problema Ya me aparece aquí calculator Ya la puedo abrir Y empezar a trabajar con ella Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si les gusto el video Denle me gusta En el botoncito que tiene una manito Con un Dedo gordo Hacia arriba Dejen un comentario Abajo Y compartan este video con sus amigos Si quieren ver videos interesantes de experimentos Y cosas por el estilo Visiten mi canal Recuerden yo soy Grafakin2013 Muchas gracias por su atención y colaboración Espero que tengan un muy 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 buen día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!